Bueno, y para hablar de este tema, precisamente le hemos pedido una llamada al Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, al Maestro Gustavo Rodríguez Junquera, quien está en la línea telefónica. Buenas tardes, Procurador. Hola, Arnoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atendernos, sabemos que tienes una agenda ocupada, no nos tardamos mucho. No, hombre, te agradezco mucho el espacio. Y bueno, pues sí, la Procuraduría de los Derechos Humanos ha tenido una intensidad fuerte, pero pues es lo que deseábamos, es lo que queríamos, y en eso estamos, Arnoldo. Y en este tema en particular, Procurador, pues ya la Suprema Corte se pronunció, se han pronunciado también instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de que hay que caminar en el sentido de homologar las leyes, hay otro término que ustedes utilizan, equipararlas, sobre el tema de los matrimonios de personas del mismo sexo. ¿Cuál es la posición de la Procuraduría en este caso? Sí, es, Arnoldo. Inclusive la posición era ya de tiempo atrás. Vemos que esta es una situación que se ha abordado desde años, desde muchos años atrás, una perspectiva de derechos humanos con una exigencia de parte de este sector de la población. Mira, por ejemplo, hemos hecho un repaso, es un tema que venimos trabajando con diversos organismos de la sociedad civil de diversidad sexual, y vemos que todavía, por ejemplo, hay países donde se criminaliza la homosexualidad, por ejemplo, Arabia Saudita, Asia, África, países como Afganistán, Camerún, Egipto, Irán. Los países islámicos, sobre todo, ¿no? Exacto, y algunos de África. Y otros países donde sí reconocen explícitamente el matrimonio igualitario, por ejemplo, Argentina, Brasil, Canadá, España, Francia, Noruega, y en México tenemos el caso del DS, donde en 2009 la Asamblea Legislativa hace reformas al Código Civil para permitir el matrimonio igualitario, pero también está en Quintana Roo y también está en Coahuila. Se vinieron juntando amparos. Tenemos detectados 17 estados donde se presentaron demandas de amparo ante la negativa del registro civil de casar a personas del mismo sexo. Y prácticamente todas las sentencias han sido en el mismo sentido, en el sentido de que el matrimonio no puede ser solamente la unión entre un hombre y una mujer, y que también el matrimonio no solamente es para la procreación o perpetuación de la especie, sino que también persigue otros fines como lazos afectivos, apoyos mutuos, tener una vida en común, etc. Se juntaron cinco precedentes en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la jurisprudencia 43-2015 establece precisamente estos dos argumentos de manera muy clara, y esta jurisprudencia es vinculatoria u obligatoria para todos los jueces del país. Tendrán que aplicarlo. Esto, por supuesto, es un paso adelante, por supuesto que acortará tiempos ante la presentación de una demanda de amparo y su resolución, y por supuesto nosotros nos sumamos al exhorto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para esta armonización legislativa. ¿Tiene sentido mantener una ley que ya tiene una declaración de inconstitucionalidad, procurador? Pues no, no, definitivamente no, porque te comento que son 17 estados donde tenemos identificadas demandas de amparo, cinco casos en la primera sala de la Suprema Corte, donde haya una jurisprudencia firme, definida, vinculatoria. Me parece que están dadas las condiciones para trabajarlo y sacar una buena reglamentación en el Código Civil de Guanajuato. ¿Quién podría iniciar una reforma del Código Civil en este sentido? Puede ser el gobernador, pero también podrían ser algunos legisladores. Sí, por supuesto, el Poder Judicial también tiene facultad de iniciativa. Y bueno, nosotros seguiremos trabajando con esos organismos de la sociedad civil. Por ejemplo, recordar que trabajamos con ellos la ley para prevenir, atender y erradicar la discriminación en el Estado de Guanajuato, que fue publicada en junio del 2014. Y seguiremos trabajando con esos organismos, con todos los grupos que traemos en nuestra red interinstitucional. ¿Qué opinas sobre lo que dijo el día de ayer el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato, Miguel Valadez Reyes, exhortando ya que se hagan los cambios para no tener que ir por la ruta de los amparos? Bueno, el maestro es todo un turista reconocido en el Estado y más allá. Explicó también muy claro la obligatoriedad de esta jurisprudencia y el exhorto ante esta situación, que me parece muy clara y que está en un análisis estrictamente jurídico del tema. Habría que sensibilizar a los diputados. ¿Hará falta esto? ¿Platicar más con ellos sobre un tema más amplio de derechos? Procurador. Sí, y mira, lo hemos venido haciendo de años atrás. Tú recordarás que había alguna resistencia para legislar en una ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres y a través de una recomendación y reuniones pudimos tener esa normativa en Guanajuato o la de los pueblos y comunidades indígenas en el Estado, que también ya es una realidad, o la de niños, niñas y adolescentes, que también era necesaria en Guanajuato. Bueno, seguiremos trabajando con el Congreso del Estado en esta armonización. Tú recordarás que platicamos que en 2007 Guanajuato ocupaba el último lugar en la armonización legislativa en el tema de derechos humanos y ahora es uno de los mejores estados en esa regulación. Si no se diera esta reforma al Código Civil de Guanajuato, y bueno, entiendo que hay otras leyes a las que también habría que hacerles cambios, ¿podría considerarse un caso de violación de derechos humanos cuando lleguen personas al registro civil, el registro civil se niegue a casarlos y los obliguen a ir por la ruta del amparo, habiendo ya esta claridad en las leyes, en la principal ley del país y en el tribunal más alto? Pudiera ser, pudiera ser, aunque yo reitero, la jurisprudencia obliga a su aplicación a los jueces. ¿A los del registro civil también? ¿Mande? ¿A los del registro civil también, a los oficiales? Esa es toda una discusión, Arnoldo. La segunda sala se decanta que esto solamente aplica para los juzgadores. Muy bien. Que son los que otorgan los amparos. Así es. Seguiremos atentos, nada más, finalmente, procurador, preguntarle, ¿serán proactivos ustedes, aparte de la sensibilización hacia los diputados, algún tipo de mensajes hacia la población en este sentido? No, por supuesto, por supuesto. Y el mensaje sería que si sintieran algún acto de discriminación, si sintieran alguna cuestión por su preferencia sexual, por supuesto acudan con nosotros para asesorarlos, levantar una queja y en su oportunidad y en su caso hacer las recomendaciones que fueran oportunas. ¿Tienen en este momento quejas planteadas por este tipo de casos? No. Hasta ahorita no. No. Muy bien. Y hay dos matrimonios ya en Guanajuato a través del juicio de amparo. Muy bien. Pues pronto lo esperamos por acá, procurador, para platicar de otros temas. Hecho. Me dará mucho gusto, Arnoldo. Gracias. Que esté muy bien. Gustavo Rodríguez Junquera, procurador de los Derechos Humanos, también en la misma línea de que habría que avanzar a cambiar las leyes de Guanajuato y hacerlas coherentes con lo que ya dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias.